¡Aguanta Jorge! ¡Que viene Vini! ¡Que viene Vini! ¡Le pega Vini! Rechazó la defensa de Granada. Cuéntame otra vez que no me enteré. Espera a Rodrigo. ¡Le pega Rodrigo! ¡Arriba saque de portería! ¡Uy Miguel Gutiérrez! ¡Qué pelota para Modric! ¡Le pega a Modric! ¡Gol! 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 ¡De Luqueta a Modric para el Real Madrid! ¡Sí! ¡Los pájaros que se tiran a las escopetas! Normalmente se pasa en profundidad. De Luca a Modric tendría que buscar al delantero de turno para plantarle, para dejarle solo delante del portero. Pero en este caso el desparpajo y la calidad del canterano de Miguel Gutiérrez, que con una picadita espectacular por encima de la cabeza del defensa de Granada le presenta un caramelo a Luca Modric que ante la salida tímida de Ruiz Silva le mete por debajo el primero del partido con un toque sutil con pierna derecha que adelanta al Madrid en el marcador. Lo fabricó el chaval. Lo fabricó Miguel Gutiérrez. Lo abrochó como solo la brocha en los cracks. Luca Modric en el 17 de la primera parte ya manda al Madrid. Granada a cero. Real Madrid uno. Y ojo Vinicius, arranca Vinicius, se sube en la moto, tiene a la izquierda Karim, puede matar, ahí está. Le va a matar, pero cae Vinicius. Ruiz Silva le va a matar, pero Karim no a Vinicius. Venía solo Karim Benzema por la izquierda. Dudó de primera el Vinicius. Dudó en la segunda Vinicius, se había metido en fuera de juego ya. Karim Benzema remató como pudo. Paró, paró, abajo Ruiz Silva. Se lo ha telegrafiado Zidane. O sea, digo Zidane, Benzema en el campo. O sea, se lo ha telegrafiado. O sea, tiene que pasarla ahí, claramente. No, si puede tirar. Hombre, en toda situación de disparo que la sport tenía. Si lo parece que ha tirado mal, pero si tiró bien es un juego de gol. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Alfredo? Que él ve a Karim por la izquierda. Por cierto, dos hasta el 47. Y él ya lleva en la cabeza, claro, duda. A él le entra la duda porque es se la tengo que dar, se la tengo que dar. Al final no lo ha visto y ha terminado tirando casi sin querer. ¿Por qué ha tirado sin fe? Viene la bola para Rodrigo, aparece Rodrigo. Rodrigo en la frontal, puede marcar Rodrigo. Le pega Rodrigo. Gol, 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 gol. Gol. Estaba claro que el agujero del Granada aparecía por la banda izquierda. Qué facilito. En la pelota recuperada por el Real Madrid. Arranca Rodrigo en vertical. Recula la defensa. Ya no llega aquí ni entra muy fácil. Facilito dentro del área. Y la calidad que le faltó. La claridad que no encontró Vinicius. La tuvo de primera Rodrigo. Con la derecha, tirito cruzado ante la salida de Ruiz Silva. Pegadito al palo derecho. Anota el segundo del Real Madrid. Y tiene toda la pinta, Roncero, de que sentencia el partido. Marcó el Madrid. Marcó Rodrigo. Al filo del descanso. Granada cero. Real Madrid 2. Uy, qué pelota. Modric Vinicius. Al muñeco. Qué pelota le acaba de presentar Luka Modric a Vinicius. Le pegó de zurda a Vinicius. Tapó bien el palo. Ruiz Silva. Tuvo otra vez el tercero del Real Madrid. Aquí lo que hay que decir. A Hazard y tal. Que pida la pelota. Espabile. Con Hazard me caliento. Lo reconozco. Saca lo peor de mí. Deportivamente hablando, ¿no? No, claro. Me refiero. Me pone de una leche que siendo la estrella no se va con el coraje. ¿Y siendo la qué? Siendo la estrella teórica. Es el que más cobra de esta plantilla. Te lo garantizo. Eso es otra cosa. No, pues la estrella. Porque por eso. Cortó a Cimilio. Que me lo ha hecho corto, por cierto. Maravilloso. Sí, lo ha hecho muy bien. No me crees, Tommy. No me crees. Yo soy portero. Eso lo valoras. Un crack. ¿Por cuánto venderías a Eden Hazard si llega una oferta? Si se hace encargo de la ficha por 35 o 40 millones. 35 o 40 millones. Pero pagándole la ficha. Lo primero más importante. Hombre, si le saca 35 o 40 y no le quieren luego pagar la ficha, lo tiene claro. Papel de regalo. Te recuerdo que tiene unos cuantos añitos de contrato con el Madrid. Sí, claro. Firmó por cinco. A una pasta. Lleva dos, aunque parezca que sean 200. Ya dijo Zidane que con él o sin él, que lo va a hacer muy bien en el Madrid. Sí, sí. En otra vida. En otra vida. Yo creo que la toca con la mano. Esa me ha dado la sensación Domingos Duarte. Ahora me lo cuenta si Turralde en el contragolpe quiere sacar a Odriozola. La protestaba Herreth Asensio tímidamente, pero la protestaba. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto, la verdad. Es un autopase. ¡Uy, qué error! Viene Jorge Molina. Jorge Molina a la carrera. Pelota. Se está complicando el Real Madrid. Solo Luis Suárez le puede pegar. Luis Suárez le pega. Courtois. Molina. Gol. Fuera de juego. No, no, no. Vale. Gol. De Jorge Molina. Para meter al Granada en el partido lo estábamos cantando. Lo estábamos avisando. Se estaba durmiendo el Real Madrid. Zoro había salido para agitar el ataque del Granada. La pelota recuperada por el Granada. Jorge Molina. Apertura en mando a derecha. El remate de Luis Suárez. La parada de Thibaut Courtois. Y en boca de gol. Los viejos roqueros nunca mueren. De primera. Y en posición reglamentaria. Le pega a Jorge Molina. Nota el tanto. El primero del Granada. Granada 1. Lo revisa el VAR. Real Madrid 2. No, pero no puede revisar. No hay con el hombro. Yo creo la otra. Sí, y aparte no es una mano continuada. Antes de celebrar, ¿y tú cómo peritas esa acción? Primero el VAR no puede entrar porque no era… Primero que no sería penalti a favor del Madrid porque está fuera del área. Gol, gol. Fijaros, aunque la corte con la mano, hay un pase de un jugador del Granada hacia atrás. Por lo tanto, no es la misma acción, no es continuada. Y aunque hubiese sido mano, no se puede evitar. Goyo, que viene Hazard, que viene Hazard, que viene Hazard, la pone Hazard. Odriozola. Aguanta Goyo, que viene el tercero del Real Madrid. Gol, 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 gol. Gol de Odriozola. Para culminar una jugada coral del ataque del conjunto que hoy viste de negra. La pelota de Karim Benzema. Qué bien le aguantó el menino. Se la puso a Hazard. Buena la del belga, que apuró línea de fondo. Que tuvo la paciencia y la calidad para ponerla atrás. Y allí, libre de marca. Entra con todo de zurda Odriozola. Arrastró la defensa al primer palo. Dejaron al lateral absolutamente solo. No perdonó Odriozola. Le pegó de zurda por arriba. Saca del problema al Real Madrid. 75 de partido, 15 por delante. Granada 1. Real Madrid 3. El tercero lo mete Odriozola. Va a adonar porque le dio otro lío. Espera, espera. Ruiz Silva. Uy, qué error de Ruiz Silva. El cuarto de Karim. Va a venir el cuarto. Va a venir el cuarto. Gol. Aquí ha liado Ruiz Silva. Gol. Del menino reconvertido a Killer. Ahora contamos el líder. Ahora contamos el lío. Primero el gol de Karim Benzema. El pelotazo largo que viene de la defensa del Real Madrid. Yo no sé qué hace Ruiz Silva. Que mide bien. Pero que despeja fatal. Le deja la pelota a los pies de Karim Benzema. Y a partir de ahí está sentenciado. Porque el menino reconvertido a Killer. Controla de derecha la pega suave. Anota el cuarto. Y la sentencia. Marcó el Madrid. Marcó Karim Benzema. Y ahora para ti, Turralde. En la jugada en la que roba el Real Madrid. Jorge Molina. Se come a Gil Manzano. Porque considera que Casemiro roba la pelota con la mano. ¿Y tú? Vamos a ver. Ahí sí que puede entrar el VAR. Vamos a ver si la roba con la mano o no. Está de espaldas. O sea, en la repetición que nos ofrecen. Está de espaldas Casemiro. Vemos de cara a la petición de Jorge Molina. Que la toca con la mano. Hay poca duda. A partir de ahí es... Yo me considero incapaz. Para ti, Turralde. No te podemos ayudar, Antonio. Porque todavía la que nos han ofrecido estaba de espaldas. Bueno, que la toca con la mano y poca duda. Me parece a mí. Nada. Nada, nada, nada. Si le pega en la mano es totalmente una posición natural. Pegada al cuerpo. Y como no es inmediata. Y como no es inmediata no hay que anular. Hay revisión, ¿eh? No, revisión sí. Lo van a dar. Pero nada. Revisión sí. Pero esa mano, si le llega a pegar, aunque sea involuntaria y justo mete gol, sería anulable. Pero como no es inmediata. Y para mí casi no es ni mano. La mano le pega ni la mano. Por eso, para mí casi no es ni mano. Le pega ni el cuerpo. Dicho esto, y Turralde eres Dios. El cuarto, como siempre, el cuarto Ponce del Madrid. Con resultados seguros que desea que vuelvas a retomar tu vida.